¿Tú quieres competir conmigo? Sí. Ah, porque... ¿Hoy día quieres competir conmigo? Yo sé por qué ocupo esto, porque yo me inspiro en Sebastián Yatra. Yo sé que no me parezco, pero... ¿Por qué hablas tú más francés? Porque es Yatra. Yo como que me inspiro un poco en él, yo sé que no llego ni a los talones, amiga, pero... ¿Tienes como maquillo? Sí, porque lo que pasa es que yo hacía natación y por eso se marcan los personajes, ¿verdad? Sí, pero tú hacía natación. ¿Ah? ¿Hacía natación? No hago surf.